Gracias a todos los que se unen o los que están en esta transmisión, gracias a quienes nos ven a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch, también a aquellos que nos escuchan en la repetición en el podcast y a las personas que se unen a través de Industry Tren en español, este portal estadounidense, bienvenidos. Hoy vamos a hablar con un invitado especial, él es Luc van der Stede, bueno me va a corregir la pronunciación, él es director general de Best Doctor México. Vamos a hablar de la llegada de esta importante empresa aquí al país y te saludo con muchísimo gusto, Luc, muy buenas tardes, perdón, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Te saluda Miguel Payares. Miguel, buenas tardes, primero un gusto en verte y muy contento y agradecido con la invitación. El apellido van der Stede, si lo repites diez veces seguido, pues yo creo que sí, saldrá bien, pero por favor, Luc, para ti y para todo el auditorio, un gusto y otra vez un gran honor que me hayas invitado a tu plataforma. Gracias. Hombre, muchas gracias a ti, mi estimado Luc, platícanos por favor, ¿quién es Best Doctors? ¿Cuándo se crea? ¿Cómo? ¿Me puedes platicar un poco del contexto de la compañía? ¿Quién es? Por supuesto, Best Doctors hoy día es una aseguradora que opera en un segmento muy específico a nivel mundial, que es el área de gastos médicos mayores internacionales. Es básicamente, digamos, seguros que emitidos en México, por ejemplo, mediante la alianza que hemos anunciado el pasado 15 de abril públicamente, estamos emitiendo pólizas que te dan cobertura, digamos, muy, muy amplia en materia de salud, pero sobre todo con una cobertura global, Miguel, eso es importante. Ahora me preguntaste, ¿cuándo inició todo eso? Pues mira, en los años 80 hay dos médicos de origen latino en Boston, crearon la empresa que no era, por cierto, aseguradora, sino más bien era una empresa de lo que se llama segunda opinión médica, y ellos empezaron a ofrecer este servicio en toda Latinoamérica y posteriormente a nivel mundial en materia de lo que es la opinión experta médica, que en el caso de que tengas, vamos, un padecimiento programado o algún tema médico, pudieras en este momento pues contratar el servicio y contar con una opinión de una red de expertos a nivel global sin tener que desplazarte, sino mandando tu información, y pues básicamente, este, de alguna manera, pues ahí, también contar con, este, pues una opinión de los mejores médicos a nivel mundial, este, en México también, o a nivel global, este, ahí inició el servicio en los ochentas, entonces realmente era segunda opinión médica. A posteriori se agregó, Miguel, pues este, y publicó, pues el producto de seguro, ¿no? Como lo conocemos hoy día en México, o como lo llamamos, gastos médicos mayores, este, pero con ciertos, vamos, elementos distintos que si quieres al rato te platico, te digo rápidamente, hoy día estamos, este, con clientes a nivel mundial, y tenemos de alguna manera, como best doctors, este, un, más o menos 100 mil, poco más de 100 mil clientes a nivel mundial, con 12 oficinas, este, a nivel global, y más o menos en 300 millones de dólares de primas, es a decir, bueno, pues este, lo que estamos recibiendo de nuestros asegurados clientes y socios para ofrecer esta cobertura, que también incluye, obviamente, lo que al inicio mencioné, que es el origen de best doctors, que es la interconsulta, ¿no? Esto es un poco la historia, hoy día, pues este, una empresa bastante bien fondeada, bastante sólida, con una reputación, tanto con los clientes, donde contamos con un poquito más de 90% de índice de satisfacción, en materia de atención, y, pues obviamente, cobertura en siniestros, pero también, Miguel, este, de parte de lo que es nuestra distribución, por si no saben, pues nosotros vendemos esos productos, por varios canales, pero principalmente, este, a través de asesores, agentes de seguros muy expertos y estilo traje sastre, ¿no?, para ofrecer este producto a nuestra clientela. Esto es la historia breve de best doctors, que empezó en los años 80, y que hoy día sigue. También muy orgulloso de mencionarte que, por segundo o tercer año consecutivo, este, hemos sido nombrado como great place to work, o mejor lugar, o mejores lugares para trabajar, este, en empresas con menos de 500 empleados, así que, bastante orgulloso de eso también. Y, pues nuestra aventura mexicana, pues empieza el pasado 15 de abril, Miguel, donde, mediante una alianza con Seguros Atlas, y en el proyecto, bueno, Seguros Atlas, donde el señor presidente es Rolando Vega, pues, este, asignó a Jorge Vergara, quien pronto estará platicando contigo también, pues estaremos, este, o estamos ya, de hecho, operando, este, en, en México, ¿no? Entonces, muy contentos de también poder ofrecer el producto en México, desde México, este, a través de este socio que tiene, pues, 80 años en el mercado, nada más, y que tiene una reputación y solidez, este, bastante superior, o excelente, vamos a llamarlo. Súper interesante, muchas gracias por este resumen, Luke, de quiénes son ustedes como Best Doctor, gracias, ya nos platicó, ya no quisiera repetir lo que nos dijo, cómo nacen allá en Boston, en fin, gracias, ahora quisiera preguntarte lo siguiente, además de los planes, el potencial, las metas, los objetivos que tienen aquí con el mercado mexicano, que me parece interesante, por qué llegar al mercado mexicano, qué les llama la atención a una marca con esta trayectoria, por qué la alianza, esa es una primera pregunta, pero también quisiera preguntarte otra pregunta para las personas que nos están viendo, y agradezco mucho a Elia Ríos, Mariel, María de Los Ángeles, Marta Claudia, gracias por sus saludos a nuestro invitado, para también conocer un poco más de ustedes, es, cómo elegir un buen seguro de gastos médicos mayores, número uno, y dos, cuál es la propuesta de valor, qué es lo hace diferente a ustedes, de que elijamos otra oferta en el mercado, son, es, adelante. Totalmente entendido, sí, sí, gracias Miguel. La primera parte de la pregunta, por qué México, bueno, yo creo que en Latinoamérica, tengo el gusto, el placer y el honor de ya cumplir 26 años en México, me han adoptado de una manera espectacular, y pues yo, muy agradecido y contento aquí. ¿Por qué Best Doctors entra a México? Yo creo que, pues, este, primero que nada, este, es un país que tiene un potencial enorme, no, este, eso, no solo para Best Doctors, yo diría que para cualquier empresa en su sano juicio, este, que tiene un servicio, un producto, Miguel, este es un país de oportunidad, es un país con también una mente y una población muy abierta, que recibe a nosotros, los que somos los extranjeros, los que visitamos aquí, los que llegamos y nos quedamos, pues, pues, de una manera que pocos países en Latinoamérica, con todo cariño y corazón, para el resto del continente, pero verdaderamente en México, este, es un país, este, de hospitalidad espectacular. Para los negocios, este, el mercado para nosotros, nos llamó mucho la atención, que en el segmento en donde queremos ofrecer este producto, este, la cobertura de seguros de gasos médicos es menor al 50%, es decir, la mitad de esta población que tenemos como objetivo, Miguel, este, no cuenta con un producto de, vamos, cobertura de seguro de gastos médicos mayores. Entonces, para nosotros es una oportunidad, yo creo que con el tema de salud, que ahorita más que nunca, para ti, para mí, para todos los que nos acompañan, es un tema muy importante, ¿no? Este, yo siempre bromeaba en los años pasados, de que, pues, brindábamos en México, decíamos salud, pues, es muy válido, ¿no? Seguiremos brindando por la salud. Pues, ¿por qué? Porque la demanda, la concientización de la necesidad de tener una cobertura, se hizo una inversión, Miguel, muy importante, no un gasto, una inversión, en protegerse, este, en salud, como lo dicen. Pues, en México todavía hay una gran oportunidad, creo yo. Ahora, ¿por qué elegir Best Doctor si no otro? Yo preferiría de hablar, mediante esta alianza con Seguros Atlas en México, primero que las empresas que ofrecen gastos médicos en México, Miguel, en general, por la regulación de la comisión, y también mediante la AMIS, la Asociación Mexicana de Industria de Seguros, de alguna manera garantizan ambos, tanto la AMIS como la comisión, a nivel regulatorio, que todos los que estamos en este negocio tenemos que cumplir y tenemos que ser empresas serias, y tenemos que también responder ante lo que es un siniestro y dar la cobertura de vida como lo muestra el contrato. Ahora, en nuestro segmento, que es muy importante, Miguel, un par de distinciones o diferencias, este, de un gastos médicos mayores tradicional, nuestro producto tiene deducible, más no cuenta con coaseguro ni copago. Nuestro seguro ofrece coberturas en moneda estadounidense, es decir, en dólares, las sumas aseguradas, 2 millones de dólares hasta 10 millones de dólares por año. Nuestra suma asegurada te cubre anualmente, no te voy a, digamos, limitar a una suma asegurada por un padecimiento, sino es renovable de por vida. Te invito a asegurarte desde los 0 años, obviamente, como recién nacido, pero como independiente o, digamos, persona adulta, desde los 24 hasta los 74 años, mientras que el gastos médicos mayores tradicional cubre o te ofrece una póliza hasta los 65 años y podría hablar de muchos detalles más, pero este producto en particular, pues te da una cobertura muy, muy completa, este, con condiciones, digamos, este, que te permiten sentirte bien acobijado, bien cuidado y sobre todo también con beneficios preventivos. Creo que hoy día, este, no sé tú, Miguel, pero este, este tema de estar en, con buena salud, de estar con buenas defensas es importante y eso es lo que también queremos un poco ofrecer en México, es esta cultura de prevención, de vida saludable, lo cual no quiere decir que te quieres que, o tienes que convertirte en un atleta, pero en vez, doctor, otro distintivo creo que es algunas coberturas que ofrecemos que son tan preventivos como también previsorias, ¿no? Este, te podría mandar unos ejemplos, pero te quiero dejar también un poco de espacio para más preguntas. Por supuesto. No, está perfecto, no te preocupes, la verdad, Luke, muy interesante, te lo agradezco. Tal vez cerrar un poco, nos quedan ya escasos dos minutos, pero, ¿qué viene? Ya me contabas un poco de los planes, después de esta alianza del 15 de abril, que me cuentas cuáles son los objetivos, tal vez me dabas ahí, son 100,000 clientes, no sé si tengan cifras de cuántos clientes pueden tener aquí en México, van a tener una oficina, dos oficinas, cómo van a estar en todo este tema de las pólizas. Y te quisiera preguntar también, sé que es poco el tiempo, pero, ¿cuál es la recomendación, la inversión promedio para un seguro de gastos médicos mayores, en cuánto podría ser? ¿Qué le recomiendas a las personas que nos ven sobre la importancia de asegurarse y cómo hacerlo? Primero, la importancia de asegurarse, si puede empezar ahí, es de no verlo como un gasto, es una inversión, y si vamos a hablar de inversión, el retorno sobre la inversión, Miguel, es muy sencillo, un paciente que contrae COVID y que desafortunadamente se tiene que hacer tratar, en promedio en México, no baja de medio millón de pesos. Si va a cuidados intensivos, Miguel, no baja de un millón de pesos. Yo creo que desde ahí te estoy dando un ejemplo de lo que es la importancia de, sea con Best Doctors, pero en general como, digamos, previsión o como protección de asegurarte en salud, literalmente, con un seguro de gastos médicos mayores. A tu pregunta de cuánto es la inversión, yo me permito ahí referir a qué tan amplio quieres tu cobertura, quieres una cobertura nacional, quieres una cobertura global, internacional, que eliges. Hay un menú que te permite, Miguel, como en muchos servicios y productos, de ajustar la oferta. Por eso trabajamos tanto con distribución, son agentes, asesores de seguros, muy, muy expertos y conocedores, y que van a hablar contigo, Miguel dice, Miguel, ¿cuántos años tienes? ¿Haces deporte? Y te van a hacer un traje a la medida. Hay oferta de todo, Miguel, y yo creo que sí es importante también que el público lo entiende, que puede elegir según su presupuesto un producto que ofrece coberturas a la medida, y eso es uno de los temas que se ha desarrollado mucho, desarrollado, perdón, mucho en los últimos años. En lo que es Best Doctors en México, pues mediante este magnífico socio que es Seguros Atlas, estamos ya operando, ya estamos ofreciendo nuestro producto, www.bd.d.delta-medioatlas.com es nuestra página, por ahí se pueden informar de nuestros productos. Nuestro plan en los próximos cinco años es, como yo diría, el sol brilla para todos, todavía hay mucha oportunidad, hay menos del 50% de nuestro segmento objetivo que cuenta con un seguro de gastos médicos mayores, pues ahí ganarnos un espacio, Miguel, con un plan de negocios que ofrece sobre todo lo que ofrecemos ya como Best Doctors a nivel global, que es más de 90% de índice de satisfacción, más de 90% de recomendaciones, es decir, nueve de cada día asegurados, y agentes nos recomiendan por el servicio, por la seriedad, por la solidez, y de la mano que una empresa que es igual de sólido, igual de seria, como es Seguros Atlas aquí en México, pues ganar otra vez nuestro pedacito de mercado en este segmento de gastos médicos mayores internacionales, mediante, claro, los canales que se nos ofrecen, la parte digital, la parte, ahora que regresamos, el semáforo, ¿cómo vamos a llamarlo, Miguel? Casi verde. Casi. Casi verde. Que estemos con personas otra vez de manera face to face, cara a cara, perdona, y que de alguna manera esté, pues ahí, en la actividad comercial del día a día, ofreciendo nuestros servicios, y sobre todo, otra vez, el predicar, el prevenir, la prevención, el cubrirse, y estar tranquilo, cuando sucede algo, que estemos protegidos, eso sobre todo. Excelente, pues, bienvenidos, les deseamos todo el éxito del mundo, gracias por darnos esta información, compartirnos parte de lo que viene para la empresa aquí en México, a través de esta alianza, esperamos que estén por aquí con nosotros pronto, dándonos más información de cómo está el mercado y cómo están ganando participación, estuvo conmigo Luke Van Der Ste, de director general de Best Doctors, en México, Luke, que tengas muy buen martes, un abrazo. Muchas gracias, Miguel, igualmente, cuídate mucho, que estés muy bien. Hasta luego.